Somos una radio donde se habla, pero también te escucha Una radio que dice lo que vos pensás y transmite las 24 horas todas las sensaciones Una radio donde se escuchan todas las voces Muy buenos días queridos amigos Esto es Marcando la Diferencia aquí por Radio Abasta TV Provincia de Buenos Aires, República Argentina, Barrio de Congreso Aquí estamos haciendo este programa todos los sábados de 10 a 11 de la mañana Néstor Iliar es mi nombre en compañía del amigo Martín en los controles Y aquí estamos como todos los sábados por hacerte compañía en esto que hemos dado en llamar este programa Marcando la Diferencia ¿Cómo están las cosas por tus pagos, por tus lados? Aquí ha llovido, llueve, lloverá y seguirá lloviendo por la eternidad No sé si por la eternidad Pero el pronóstico anuncia que se viene la cosa complicada señores La zona sur de Buenos Aires ha llovido, se han caído los pajaritos Andar la gente flotando por allí por la zona sur Bueno ahora había calmado, cuando yo salí por lo menos había calmado un poco En Capital me dicen que llovió, pero poco, pero parecía una vaporiera ¿Sabes lo que es la vaporiera? Bueno, aquí en Capital, en pleno centro de Buenos Aires parece una vaporiera señores Ha llovido, pero hace un calor impresionante Zona sur, había llovido tempranito, siete y media de la mañana se largó hasta las ocho y media Se caían los pajaritos y estaba fresca, por la que yo no estaba fresca Sin embargo en Capital, hierve Capital Así que aquí vamos, ¿cómo está tu ciudad? ¿Cómo está tu barrio? ¿Cómo está tu provincia? ¿Cómo está tu barrio? Flotando Avellaneda Ay, Sarandí, la gente flota por Sarandí Ya no usan más colectivo transporte público, sino que usan submarino Por esos lados en Avellaneda, Sarandí, todas esas zonas ¿Y qué pasa? Señor Intendente de esos lugares ¿Dónde estás? 11-32-99-31-84 La vía de comunicación, para que te comuniques con nosotros Mensajito de WhatsApp Mensajito de audio, lo que quieras decir Llamadas al aire, 11-32-99-31-84 Obviamente si estás en Buenos Aires Si estás fuera de Buenos Aires, ya sabés que tenés que marcar el código de área Código de ciudad Si estás fuera de la Argentina Código de país y todo lo demás Ya sabés, una chorrera de... Un chorizo de números hay que poner por allí, ¿no? Creo que sabrás cómo marcarlo 11-32-99-31-84 Si estás en Buenos Aires La... Te lo dije, sí, para WhatsApp La web dice www.abastoradiotv.blogspot.com.ar www.abastoradiotv.blogspot.com.ar En el Twitter Arroba Radio Abasto En el Instagram Radio y en bajo Abasto Y en el Facebook, ya sabés, ¿no? Radio Abasto TV, lo buscas Y allí vas a encontrar el Facebook de la radio Y toda la programación, todos los programas de la radio Y si no, querés ver marcando la diferencia O sea, escuchar los temas que se escucharon en la radio Te pariste ese programa, lo pudiste escuchar en vivo No estamos saliendo en vivo, me dicen, ¿no? No estamos saliendo en vivo Así que, a perita que termina Ahí vas a encontrar el programito colgado entonces, ¿sí? Marcando la diferencia Buscas en el Facebook Marcando la diferencia La página del programa Y allí vas a encontrar colgados los temas musicales Que se escuchan en cada programa Grabado el programa también Lo vas a encontrar por allí, ¿sí? Marcando la diferencia Buscas así La página del programa Y ahí está Dice marcado la diferencia Ya te digo siempre, ¿no? Tiene varios Unos frasquitos Y de unos frasquitos saliendo unos hombrecitos De muchos colores Muy colorida la página Así que la vas a identificar enseguida Te lo dije a Néstor Iliar Mi nombre, en compañía del amigo Martín Y aquí vamos Para hacer esto Que hemos dado Llamar Marcando la diferencia Aquí estaremos hasta las 11 de la mañana Escuchamos un par de temas musicales Una música linda Como para pasar este sábado Creo que No sé si en Buenos Aires Solamente llueve Córdoba estaba complicada la cosa ¿Sí? En Córdoba Y en qué otra parte más Santa Fe creo que también ¿No? Están complicados los santafesinos Por allí ¿Dónde andan los santafesinos? Saludos a la gente de Santa Fe Que escucha el programa ¿Sí? La gente de Misiones Misiones No sé No escuché cómo estaba el tema de Misiones Por allí Pero Santa Fe sí que estaba complicado En Córdoba también Mina Clavero Se los estaba llevando Le estaba clavando el agua Lindo Allí por Mina Clavero José León Suárez Saludos a la gente de José León Suárez La gente de San Martín A la gente de Seiza Fieles oyentes de este programa Les mandamos un saludo Escuchamos un tema ¿Sí? Escuchamos un temita musical Y volvemos Otra vez Escuchamos Chino y Nacho ¿Te gusta Chino y Nacho? Ah, como para arrancar el sábado Bien arriba No estás abandando el patio ¿No? Aquí en Buenos Aires Por lo menos hoy no es día De abandar el patio Niña Bonita De Chino y Nacho Suena de esta manera Enmarcando la diferencia Por Radio Abasto TV Escuchá Niña Bonita Mueva el cuerpito A ver Mueva el esqueleto Niña Bonita Esta canción nació de un pensamiento ¿Es así? Y yo solo pienso en ti Mi niña Bonita Mi amor Oye Tú reconoces un hit cuando lo oyes Lo que siento por ti Es ternura y pasión Tú me has hecho sentir Que hay en mi corazón Tanto amor Tanto amor Yo nací para ti Y ahora sé que morir Es tratar de vivir sin tu amor Sin tu amor Mi niña Bonita Mi dulce princesa Me siento en las nubes Cuando tú me besas Y siento que vuelo Más alto que el cielo Si tengo de cerca El olor de tu pelo Mi niña Bonita Brillante lucero Se queda pequeña La frase te quiero Por eso mis labios Se dicen te amo Cuando estamos juntos Más nos enamoramos Aquí hay amor Aquí hay amor Aquí hay amor Aquí hay amor Aquí hay Aquí hay Aquí hay Aquí hay Amor Este marco como espuma Sube Que con otra tomo de la mano Por el parque Camino en las nubes Parece mentira Que ya no recuerdo nada Cuando solo es sube Abasto Radio TV 11 3299 3184 Dale Comunicate Marcando la diferencia Último programa del año Se va 2018 Un amor puro y natural Digno de admirar Un amor de fantasía Lleno de ramos y alegría De bellos detalles cada día Nena quien lo diría Que de ti yo me enamoraría Y que sin tu amor no viviría Como sabía que esto pasaría Que ibas a ser mía Y que yo querría Amarte siempre Amarte por siempre Mi niña bonita Mi niña bonita Mi dulce princesa Me siento en las nubes Cuando tú me besas Y siento que vuelo Más alto que el cielo Si tengo de cerca El olor de tu pelo Mi niña bonita Brillante lucero Se queda pequeña La frase te quiero Por eso mis labios Me dicen te amo Marcando la diferencia Mi niña bonita Mi niña bonita Mi niña bonita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!